se especulaba mucho que era lo que iba a pasar con eduardo arellano el doctor uno de los fundadores del cartel de tijuana del cartel arellano félix pensamos que lo iban a dejar libre al igual que con su hermano aunque después de que a este lo entregaran en méxico viajó a tijuana y lo mataron bueno pues parece ser que a este no le va a tocar el mismo fin porque lo acaba de deportar eeuu lo entregó a las autoridades mexicanas y la fiscalía general de la república le tenía preparada ya una orden de aprehensión por delincuencia organizada sé que a muchos aplaudidores de la delincuencia organizada no les va a gustar esto pero qué bueno que lo detuvieron hay un comunicado de la fiscalía dice también el compa furia negra este lunes fue deportado eduardo arellano félix alias el doctor ex líder del cartel de tijuana por el puente nuevo internacional en matamoros tamaulipas se había dicho que iba a ser por nuevo laredo lo cambiaron se realizó bajo un operativo conjunto de seguridad tras amplia colaboración con agentes de eeuu hoy regresa a méxico tal les muestro algunas imágenes ya en méxico fue entregado a la sedena y a la fiscalía general de la república fue la sedena por el claro se trata de un capo pesado a ver cuánto dura detenido con las modificaciones recientes que eso sería el peligro le pone aquí un mensaje a un comandante ernesto óscar francisco ornelas delgado y un grupo de la fiscalía general de la república del aceido que son los que recibieron hace un rato a el doctor es donde ya lo están cruzando al lado de méxico se habla de un operativo impresionante para detenerlo insisto se trata de un capo pesado era evidente y este es el comunicado de la fiscalía a las 17 15 horas de hoy en el puente internacional bronsville matamoros la fiscalía general de la república y el ejército mexicano recibieron a eduardo a eduardo arellano félix para el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra otorgada por un juez federal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada contra la salud y asociación delictuosa si le logran demostrar uno de estos delitos se va a pasar pues yo creo que lo que le queda de vida en la cárcel eduardo arellano fue detenido en 2008 en tijuana baja california para ser posteriormente extraditado a los estados unidos en el año 2012 por numerosas acusaciones de diversos delitos respecto a los cuales las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares eduardo arellano fue condenado a 15 años de cárcel y en razón de su cooperación con las autoridades de ese país fue condenado solo por dos de los siete cargos por los que fue acusado en su extradición y aquí me parece que es donde está lo interesante y por qué pudieron detenerlo no podrían juzgarlo por un delito por el que ya se le haya juzgado en eeuu y haya pagado una pena de cárcel entonces de esos siete cargos que se le imputaban si solamente en eeuu lo condenaron por dos los otros cinco son los que va a tener que pagar en méxico después de cumplir esa parte de condena en una prisión federal de baja seguridad porque pues hasta en eso le fue bien en allentón pensilvania las autoridades migratorias de los eeuu el servicio de control de inmigración y aduanas lo pusieron a disposición de las autoridades mexicanas la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada que gestionó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente cumplimentó la misma y procederá a ponerlo a disposición del juez del centro federal de readaptación social número uno el altiplano en el estado de méxico así es que viaja de una prisión de baja seguridad a enfrentarse al infierno del altiplano donde no va a ver ni la luz del sol bueno pues esto pasó hace un rato aquí está el doctor eduardo arellano félix yo creo que no se esperaban que esto ocurriera de hecho todos los medios y en todos lados se mencionaba que lo iban a dejar libre en la frontera una deportación común deportan a un mexicano lo cruzan en la línea y puede hacer lo que quiera y eso pensaban que iba a pasar yo incluido yo pensé que eso iba a ocurrir que bueno que la fiscalía general de la república hizo algo que bueno que se liberó esta orden de aprehensión y pues bueno ya está detenido uno de los fundadores del cártel arellano félix otra vez buena noticia saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 8